¿Cómo están amigos televidentes de Nica Tele USA? Les damos la bienvenida a un año más y les agradecemos su fiel sintonía al único programa que proyecta a Nicaragua en el exterior. Iniciamos el año 2016 deseándoles éxitos en cada meta que se propongan para este año y no olviden regresar a su patria Nicaragua. Iniciamos con el primer programa de este año y este domingo espere una edición especial desde el malecón de Managua y el nuevo paseo de las casas réplicas recientemente inaugurado para turistas nacionales y extranjeros. Conoceremos la casa del padre del general Sandino, don Gregorio Sandino y también de la esposa del general Blanca Arauz. Será un programa lleno de mucha historia así que les esperamos este domingo siempre por KJLA canal 57 y a las 9 en punto de la noche.